bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien después de una pregunta que me habéis dejado en un vehículo que pues que a veces da tirones que como que le falta potencia y al meterlo a la máquina ha salido fallo del sensor de presión de combustible el sensor de la rampa bien esto que tengo aquí en la mano es un sensor de presión de rampa una cosa antes de bueno me preguntaba a ver si esto una vez que sale ese fallo hay que cambiarlo bien antes de cambiarlo mi consejo es que lo limpieis vale porque digo esto veis esta es la parte que va roscada dentro de la rampa del common rail vale y tiene ya veis que tiene un orificio al final bueno de ese de ese orificio tiene una membrana que es la que da los valores porque crea una resistencia bueno y da los valores a la ecu de él da unos valores de la presión que hay dentro de la rampa que ocurre que a veces por la como digo con el dentro del gasoil pues hay impurezas hay suciedad y a veces se obstruye esta pieza vale no es lo habitual pero digo que en ocasiones pasa entonces antes de antes de cambiarla probar a limpiar por dentro ya digo no metáis nada por dentro simplemente con un spray de un limpiador de inyectores o un limpiador de caudalímetros dais desde fuera le dais bien dentro del orificio para que salga la porquería que tiene dentro la suciedad vale si utilizáis limpiador de conectores pues ya claro aprovecháis y también limpiáis los pines y limpiáis también el conector que va a esta pieza vale hacer esa prueba porque ya digo que en algunas ocasiones el problema viene porque hay suciedad ahí entonces la pieza pues no funciona bien pero ya digo que es simplemente porque tiene suciedad esta pieza además no es nada barata y merece la pena hacer esa prueba de limpiarla antes de cambiarla vale si la limpiáis lo instaláis otra vez y ya veis que el vehículo funciona perfectamente pues os habéis ahorrado aquí un bastante dinero porque digo esta pieza no es nada barata puede ocurrir que después de limpiar la pieza pues el fallo siga porque la pieza entonces está deteriorada entonces se cambiaría pero como digo hacer primero la prueba de limpiarla vale bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal